Al iniciar la etapa de alegatos de clausura, la Fiscalía solicitó al Tribunal de Juicio que la audiencia se transmitiera por radio, televisión e internet. Ante esta petición, la defensa de Martinelli rechazó la solicitud, basados en que desde el primer día las audiencias en este caso han sido públicas. El presidente del Tribunal de Juicio, Roberto Tejeira, acogió la tesis de la defensa y rechazó la petición de la Fiscalía. El fiscal Ricauter González fue el vocero del Ministerio Público. La querella estuvo representada por el abogado Carlos Manuel Herrera. Sin embargo, de acuerdo al abogado Alfredo Ballarino, ninguna de las partes logró convencer con los argumentos presentados. No hemos hablado y estamos contentísimos. Realmente nos sentimos contentos con lo que acabamos de escuchar. Yo creo que ustedes vieron ahí y ahí no ha salido ninguna vinculación para Ricardo Martinelli. Yo creo que todo ese show que hablaban de un sobre, ni siquiera lo terminaron mencionando. El sobre, creo que todo este tema de las experticias, Oceanía, el internet, todo eso, nada de eso ha salido. En un momento dado el fiscal se dedicó a atacar, fue a nuestro colega aquí, Sidney Citón, que ahora lo entrevistarán ustedes. Pero perdieron completamente la brújula de lo que tienen que venir a hacer a un alegato de cierre. Y ustedes, yo no les quiero adelantar más porque realmente en dos horas ustedes van a ver sobre la defensa, van a ver cómo se hace un alegato de cierre y espero que las dos otras partes lo tomen para aprender un poquito. La fase de alegatos de clausura es para que cada una de las partes, Fiscalía, Querella y Defensa, expongan la teoría del caso luego de la presentación de pruebas. Estos son los elementos importantes que debe tomar en cuenta el Tribunal de Juicio para deliberar. Estamos asombrados de ver las grandes limitaciones argumentativas, no solo de la Fiscalía, sino también de la parte querellante. Aquí no se ha esbozado una teoría del caso, una teoría del delito. Para que ustedes tengan una idea, los que nos están viendo, el alegato de cierre o de clausura tiene una técnica y esa técnica obliga a quien está haciendo ese alegato a referirse a teoría del caso y teoría del delito. Es decir, los hechos que yo me comprometí a probar, cómo fueron probados, en primer lugar. Y en segundo, cómo eso relacionó o vinculó a mi cliente. Para eso hay una teoría del delito en cuanto a la acción y la participación. Yo no escuché absolutamente nada de eso. Concluida la fase de alegatos, el Tribunal de Juicio se declarará en sesión permanente. La norma establece un periodo de 24 horas para emitir un fallo, ya sea a favor o en contra del acusado. En este tipo de procesos caben apelaciones por cualquiera de las partes. Con cámara de Kemuel Pineda, Einar Valdés López, Next Noticias.